Nuevos promos han sido liberados sobre Star vs las fuerzas del mal, la batalla por Mewni, evento fílmico que será transmitido por vez primera este sábado 15 de julio en Disney XD americano. El primero consta de Star y Moon llegando a casa de Bufrog, quien recibe a la princesa con un abrazo. Es muy probable que ellas necesiten información para entender cómo es que Toffee ha logrado regresar y qué tiene a su disposición para luchar. Asimismo, es probable que necesiten saber qué más ha hecho Toffee en los últimos meses desde que el castillo Avarios desapareciera. Star asegura que tiene un plan para vencer a Toffee, revelando ante Katrina y las demás ranas que su plan es simplemente ir a atacarlo. Sinceramente no quiero pensar demasiado en lo que viene, quiero que me sorprendan. Sin embargo, no he hecho este video para decirles que no haré teorías y que no voy a hacer nada, sino para brindarles información que los ayudará a entender mejor la película cuando la vean. Datos que darán claridad y certidumbre. Me he basado en comentarios que me han dejado en mis videos tanto en Facebook como en YouTube, así que aquí les va para erradicar todas esas dudas respecto a los promos y la historia de los personajes. 1. La persona que hizo un trato para oscurecer la varita no fue Star sino Moon, y no fue un simple trato con un ser oscuro sino con Eclipsa. Y no, al menos hasta el momento no se ha revelado detalle alguno de que Star realice un nuevo trato con Eclipsa. Esta mano que estrecha el brazo oscuro es de Moon. Ya sabemos que un episodio de The Battle of Muni se intitula Moon the Undaunted, por lo cual se deduce que ese episodio tratará del pasado de Moon. 2. Los viejos del episodio Face the Music no son los abuelos de Star, solo son un par de ancianos. La madre de Moon fue asesinada por Toffee. 3. Los miembros de la alta comisión de magia que Star lleva como si fuesen globos se encuentran en un estado como el que padecía Glossary en Page Turner. Esto hace referencia a que tanto su magia como su conciencia han sido drenadas. 4. A lo largo de los promos vemos que Star casi siempre lleva consigo una de las sudaderas de Marco, pero repentinamente solo conserva una manga. Esto implica que en el interior del lugar donde están las estatuas de Glossary, habrá algún sistema de autodefensa que las hará sufrir y el cual deberán desactivar antes de ser exterminadas. 5. Al visitar a Bofrog, Star ya no tiene la manga amarrada a su brazo derecho, por lo que podría ser atacada de nuevo y perder todo lo que queda de Marco hasta antes de llegar allí. 6. Hekapu, quien es hermosa, por si no se los había dicho y si ya lo había hecho se los vuelvo a repetir, menciona un tratado de paz. Hasta donde sabemos por la guerra Star y Marco para dominar cualquier dimensión, hay un tratado entre los avarius, es decir, los que son de la misma especie de Ludo, y los de Septarsis, es decir, los de la misma especie de Tofi. Tratado de paz entre ellos que debió servir para impedir la guerra. De igual modo pueden existir otros tratados de paz que no se han mencionado, pero posiblemente en el futuro lo serán, y los cuales fueron violados por Tofi y otros septarianos al atacar Meuni. 7. De igual modo se sabe que existe un acuerdo entre monstruos y mi-humanos, lo que podría explicar que antes de la llegada de Tofi a Meuni, los monstruos utilizaran conspiraciones para atacar a Moon. No obstante, en el número 2 de Deep Trouble, el general de los habitantes del Ludo dice que tras asesinar a Moon, matará sin problemas al resto de la familia real de los Butterfly, por lo que estas conspiraciones pudieron ocurrir después de que Tofi matara a la madre de Moon y fuese derrotado por el hechizo oscuro. 8. Hasta el momento, nada nos ha indicado que Star vaya en busca de Eclipsa además de este fragmento de la nueva intro, y debemos recordar que si Star se viera obligada a buscarla, sería únicamente porque Tofi asesinaría a Moon. 9. En la guía de Star y Marco se habló sobre Miss Genius y sus emblemas de trébol en las mejillas. Hay gente que interpreta una frase de Star como evidencia de que Miss Genius no forma parte de su familia. No obstante, hay que saber interpretar los textos dándoles un contexto, como bien lo dijo una vez el filósofo Hans Gadama. Lo que escribió Star dice, Pero Genius no es parte de la familia Butterfly. ¿Puntos suspensivos? ¡Oh! ¡Puntos suspensivos! ¡Un misterio! ¡Yo amo los misterios! El texto está redactado de forma que entendamos que Star no consideraba a la señorita Heinus como parte de la familia Butterfly porque no vivía en el reino con ella. No obstante, al colocar los puntos suspensivos y la exclamación de ¡Oh! Star se da cuenta de que no le consta que Miss Genius no sea una Butterfly. ¡Es un misterio! Y es que no sabemos si la única Butterfly en abandonar el castillo haya sido Eclipsa. Tal vez nos enteraremos de algo del pasado de Heinus en esta tercera temporada. 10. Ya que hablamos sobre Heinus, algunos creen que ella es la madre de Moon, pero sería absurdo que siendo Miss Heinus el rostro público de su instituto, nadie se diera cuenta de que era la antigua reina Butterfly, además de que su rostro aparece en los carteles de los más buscados de la agencia de inteligencia de Muni. Así que pueden votar su teoría de que es la madre de Moon por el inodoro, a donde pertenece junto con el Munfi. Espero que estos datos te ayuden a disfrutar de Battle of Muni y también el resto de la tercera temporada. Nos vemos en la próxima edición de Star vs. las Fuerzas del Mal de la Caravana del Misterio de Sebastián de Heráin.